Hola mis queridas amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en tu canal favorito de costura donde compartimos ideas espectaculares para alimentar tu creatividad hoy tenemos este hermoso conjunto que como le he mencionado anteriormente las telas de estampado de frutas hoy día están imponiendo la moda así que me encantaría que lo pudieras utilizar para estos hermosos diseños mire como nosotros tenemos este estampado de manzana para esta blusa donde tiene esos voladitos en la parte de abajo bastante acampanado recuerden que los tutoriales los tienes a tu disposición aquí en la parte de abajo encontrarás el botón unirte y de esta forma tendrás a tu disposición patrones, tutoriales, paso a paso y los consejos que necesitas para que el diseño te quede exactamente igual acá tenemos una tela de rayas de diferentes tonalidades y la colocamos de diferentes direcciones para que el diseño se vea original las mangas tres cuartos le agregamos elástico en los puños y en la parte de la pechera le agregamos unos plices lo cual hace que se vea decorativo y hermoso es un atuendo serio y bastante elegante hablando de elegancia miren este atuendo de rayas miren como nosotros podemos hacer esa manga sisa y en la parte de la pechera agregar esos voladitos junto con un lacito solo de agregarlo un plices en la parte delantera y listo tenemos este espectacular resultado esta batica a todos los clientes les encanta porque hace que la nena se vea muy tierna y lo tierno se vende así que aprovecha agregarle todos los detalles de ternura para que llamen la atención de tus clientes este voladito alrededor de la pechera de forma cuadrada con un lazo en la parte delantera con el mismo material de tela hace que el diseño se vea mucho más atractivo acá tenemos el mismo diseño que vimos anteriormente pero con otro tipo de estampado ¿qué tipo de estampado utilizarías tú? recuerde que en la cajita de los comentarios puedes dejarme tus ideas y opiniones también te invito a nuestro grupo de whatsapp que es gratis y subimos videos semanalmente acá tenemos este tipo de tela de lunares que queda siempre muy bien con los atuendos de las pequeñas en la parte de la pechera también le agregamos unos voladitos con el mismo material de tela y también ese voladito se lo colocamos alrededor del cuello y elástico en los puños para tener esas mangas abomadas que hoy día está imponiendo la moda en esta ocasión tenemos una bata muy creativa y llamativa mire como utilizamos esta tela de cuadros y en la parte de la manga utilizamos esas volados acampanados en forma de capas para que tenga mucho más movimiento y la nena se vea súper coqueta este es un diseño parecido al que vimos anterior con voladito en la parte de la pechera en forma de cuadros y le agregamos accesorios como este short que hace juego perfecto recuerda que los accesorios cualquier tipo que sea esto hace que tu diseño sea mucho más llamativo así que pon en práctica estos hermosos diseños con tu creatividad acá tenemos esta tela gruesa de color gris muy buscada en el mercado porque siempre inspira elegancia y puede ser utilizada en cualquier tipo de ocasión en la parte de la falda tenemos unos ruches, unos plices delicados y unos lacitos en la parte de los plices el cuello es circular y sus mangas abombadas que inspira tanta ternura este diseño me encantó y utilizamos esta tela que es suave, que tiene mucha caída y es transparente la utilizamos varias veces, la utilizamos muy muy arruchadita como la vemos en la imagen y en toda la costura le agregamos el mismo material de tela bien bien arruchadito para que quede este resultado tan hermoso ¿Quieres ver el tutorial? recuerda que lo tenemos para ustedes solo debes hacerte miembro de nuestro canal y disfrutarás de esta creatividad única acá tenemos este hermoso vestido blanco hueso que inspira tanta elegancia y miren como nosotros en la pechera podemos agregarle un lacito estas mangas que son metidas adentro que es muy fácil de hacer y es un trabajo espectacular acá tenemos un vestidito que no puede faltar en el armario de una pequeña y con esta tela color rosa, unicolor hace que se vea súper tierno y llamativo en la parte del corte de la pechera junto con la falda le agregamos un voladito y listo tenemos nuestro vestido sencillo y hermoso perfecto para que nuestras principiantes empiecen a practicar esta hermosa costura y a ganar dinero acá tenemos este hermoso vestido de color mostaza solo le agregamos plices desde la pechera y lo abrimos en la parte de la falda para que quede acampanado este color es el mismo que vimos anterior blanco hueso es una pechera sencilla, manga sisa, cuello redondo y la falda la hicimos en capa queda súper genial acá tenemos esta tela de color gris con lunares, rosa que siempre se llevan bien y miren lo fácil que es ya que en la parte de la falda le hicimos plices pero mirando hacia adentro y el del medio es estilo tablón se ve genial y un trabajo impecable lo cual a pesar de que es sencillo es un trabajo que hace que el diseño se vea muy elegante puedes hacerlo de esa forma o los plices lo puedes hacer de esta forma donde utilizamos una tela de color gris y miren como tenemos los plices sin ninguna ubicación específica este es un conjunto bastante creativo la misma tela que utilizamos para el yoga lo utilizamos para colocarle esta cinta alrededor del cuello y alrededor de los volados lo cual hace un conjunto perfecto es una combinación que tú puedes utilizar para tu emprendimiento acá tenemos este hermoso vestido y miren toda esta cantidad de animalitos de gatitos lo cual hace que el diseño se vea bastante divertido y llamativo la parte de la manga es tres cuartas y le agregamos con el mismo material de tela un voladito en todo alrededor de la pechera hasta los brazos miren esta creatividad tan linda de un vestidito de color amarillo con pequeñas florecitas de color blanco con el mismo material de tela también agregamos un voladito en la parte de la pechera junto con el orillo de un encaje de color blanco lo cual le da un toque delicado y elegante miren toda la gran cantidad de accesorios que le agregamos para que sea mucho más llamativo este es el resultado de un excelente trabajo y de éxito en nuestros ingresos acá tenemos un diseño parecido al anterior pero los voladitos se los colocamos de forma circular y las mangas largas le agregamos como accesorio un bolso tejido a crochet o a trapillo espero que te haya gustado este maravilloso trabajo y todo lo que hemos visto hoy para que de una emprendas tu negocio con tu costura nos vemos en un próximo video